Música 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 ¿Qué fue? Se cayó Música 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 Permiso Música ¿Cómo ha estado? Vanessa, ¿cómo estás? Ahí está Vanessa Ajá Igualmente Estamos a ver, está el baúl Están relajadamente, ¿ah? Así es Siempre les pongo a grabar para ti Ajá, traemos una ayuda Sí, ajá ¿Es el papá de Vanessa usted? Sí Ahí está Vamos adentro si quiera Vámonos Vanessa Pasamos Ajá, es verdad Sí Vea que tú tienes que pongo ¿Cómo? Para que se haga color Ah, sí Ah, sí, es cierto Sí Es verdad Le retableo la camina de ella Ajá Así es Así es Ah, pues está bien Sí Es muy cierto Vamos a pasar ahí Vamos a pasar ahí Con la Vale, gracias Permiso Vanessa, Vanessa ¿Dónde está Vanessa? ¿Se cayó la Vanessa usted? Se cayó, como vi que a ella le gusta andar así para abajo Ah, sí Se golpeó Se golpeó A ella le gusta andar así para abajo y como no puede descender Sí Se golpea, ¿verdad? Se golpea, sí Sí, está bastante... La vi ahí que se cargaba sus... Es que ahorita recuperándose va otra vez y que le volvió a agarrar el mar Le volvió a agarrar el mar y este... dilató como 20 días que... ahorita empieza a caminar otra vez ¿Sabes qué? Se le quedó bien aguadita el pie Ajá Sí Como ella convulsiona, parezca el comentó, ajá Sí Sí, ella convulsiona Sí Y este... Ahorita empieza a caminar otra vez, hace unos 5 días que ya se quiere salir otra vez Sí, quiere Pero dilató 20 días que no se sentaba para nada, sólo acostada Y una vez se aguadó Ya los conoce ya, porque nomás los días y le llamaron a usted Sí Sí, sí Mire, dice que nosotros ahora venimos de parte de un muchacho que está en Estados Unidos En nombre de él es David Yanes, ¿verdad? Que él ha depositado una remesa para ustedes, ¿verdad? Sí Nosotros ahora estamos haciendo acá presente para entregar esa remesa, ¿verdad? Sí, es Sí Y pues, la verdad que venimos a visitarlo, como usted sabe que nosotros siempre estamos ahí pendiente de cada persona que visitamos Sí Sentate Vanessa, sí Sentate Sentate ahí, ahí, eh Ajá Sí, mire qué Ella me decía, ya no vinieron los muchachos de aquel día, no mamá me decía Ajá, sí Ah, le preguntaba siempre De repente van a aparecer, le decía Sí, nosotros cuando menos, fíjense Sí Sí Ya les extrañaba, Vanessa Está en Cristo Listo ¿Ahorita te vamos a dar, Vanessa? Sí, aquí Sí 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 Sí, mire qué Sí Sí Vamos a dar unos, para que ella tenga ahí unos cristales, ¿no? Ah Ah Ahí abro, oye Ahí está Ahora, pero vas a comprarte después que después, va a salir a ratita Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Sí, ahí va y para allá va saliendo A ver, después se vaya a sentar ¿Usted también asiste? Sí Sí, también Sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno entonces para la iglesia, usted Sí Y usted siempre en la lucha ahí de Sí, mire, yo siempre jalando mi leñita Mirta Y días que me sale, que me sale mi día que me avisan de ir a moler, me voy a moler y así Ah, sí Sí Así es, entonces, y siempre en la lucha le estamos comentando de esto ¿Va a traer su leñita? Yo siempre me voy a traer mi leña, oye, echar mis viajes temprano Es cierto Y cuando tengo tiempo, echar mis dos viajes y así Sí 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 Porque como, ahorita que ya va a empezar ya, que ya no hay trabajo Es cierto Ya, que sea leña, vende uno para ir comprando uno sus cositas Sí Cuando hay tiempo ahí se trae la leñita, ¿verdad? Que ya cuando se puede, puede vender uno en su precio uno Niña, 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 niña Es abierta Me asustó el gato Es abierta Deja el gato, ahí deja el gato. Deja el gato, no, no, no. Vení, hija, ven sentate, estamos acá, vamos sentate. Veníte para acá, Vanessa. Veníte para acá, mira. Entonces vamos a seguir, vamos a hacer la entrega de la ayuda que han mandado de... de Cández Nueva Jersey, ¿no? De Cández Nueva Jersey, sí. Como les estaba comentando, él es de ahí, desde el quebracho donde nosotros venimos, pero está en Estados Unidos. El nombre de él es David Llanes. Nosotros ahora andamos entregando las ayudas que la ha enviado, ¿verdad? Sí. Gracias, muchachona, gracias. Tres. Tres, dice unas palabras, pues él va a estar viendo el video, ¿verdad? Ah, sí. Yo les agradezco mucho, va, por la ayudita que me vienen dando por mi niña, va, que de todas maneras a ella también le... Es cierto. Le compro cualquier cosita y gracias a Dios, va, que usted, el joven que me ha mandado eso, le mando lo bueno. Así va, no, no, no me puedo explicar ya. Sí. Pero vean que muchísimas gracias, va, y que el Señor los bendiga por ahí, que los protejan de que era que él esté trabajando. Que el Señor los guarde, y que los siga bendiciendo en su trabajo. Ve que siempre hay gente que, de buena voluntad, de buen corazón, que decide apoyar a gente que, que a veces necesito una ayuda, pues, ¿verdad? Y más a Vanessa, va, que ella tiene esa enfermedad. Sí. Sí, es bastante difícil. Ella necesita mucho apoyo, ¿verdad? Y por eso que nosotros estamos acá, que la primera vez que venimos, pues nosotros vamos a seguir viniendo siempre a visitarla y a traerle con... a veces el dinero negativo, o a veces libre, ¿verdad? Sí. Pero la intención de nosotros es ayudarla, ¿verdad? Sí. Sí. Todo lo hacemos de corazón. Yo agradezco a todas las personas que lo hacen de corazón también. Muchas gracias a todos los suscriptores que nos apoyan en nuestro canal Kanchi502. Siempre en la parte de abajo dejamos el número de WhatsApp. Cualquier ayuda social, cualquiera persona que tenga voluntad de ayudar a las demás personas, pues que lo haga, ¿verdad? Que Dios la bendecirá, ¿verdad? Sí. Nosotros hoy estamos visitando el caso de Vanessa, ya que gracias a un gran amigo David Llanes, él ha enviado esta ayuda y pues ya ha sido entregada, ¿verdad? Sí. Muchas gracias a David Llanes, ¿verdad? Que él ha depositado su confianza en nosotros y pues hoy acá nos hicimos presentes donde Vanessa, para poder entregarle esta ayuda, ¿verdad? Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan y muchas bendiciones a cada uno que nos van a ver. Así es. ¿Y a qué hora estamos para la iglesia? A las dos, pero ya pasó ya. Ya pasó. Ya, ya son como las dos y media ya, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pero de todas maneras ya sabe que no es porque no quiso ir uno. Ah, sí. Sí. Sí, mire. O sea que si venimos más tardecito ya no las hallamos. Ah, ya no, ya no se había hallado que ya iba ya. Pero mire cómo son las cosas, ¿verdad? Sí. Que siempre lo que conviene, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Entonces, muchas gracias y los agradezco a ustedes también por sus pasos que han dado y el trabajo que hacen y agradezco al joven que me ha mandado este dinerito para ayudarme con mi niña. Sí. Y muchas gracias y así esas son mis palabras. Sí. Usted ocupará el dinero para comprar medicina o cosas ustedes ahora para que lo ocupa, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Porque ahorita le voy a comprar, me le dejaron que le comprara calcio. Ah, entonces ahí se lo puede comprar. Sí. A alguien le voy a comprar su fresco de calcio ahí. Sí. Ajá. Sí. Sí. Gracias. Vanessa. Yo le dije. Yo le dije. ¿Así ven? Yo le dije ahí que están viendo el teléfono, mira. Siempre, siempre se le va para allá. Sí. Siempre se me sale. Ahí estamos al cuidado con ella y... Pero de esas veces se nos descuida y se va, mire. Ah, sí. Pero luego esto regresa. Y ahorita ya está más grande, ya entiende. Yo le digo que no, que no salga tanto porque te van a llevar. Sí, sí, es. Es tremendo, ¿eh? Es de siempre tener cuidado, ¿eh? Porque... Tienes cuidado con ella. En la calle, carros peligrosos se golpean, ¿verdad? Sí, es cierto. Así es. ¿Vanessa te golpeaste acá? Acá te golpeaste, ¿eh? Ahí se golpea. Acá. ¿No te caíste? Eh, no te caíste. 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 Aquí, ¿sabes? Acá están los billetes. Ahí está el billete. Aquí va su billete. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Bueno, ya, entonces, nos vemos hasta el próximo año. El canche 502. Hoy venimos a visitar a Vanessa. Ahí está Vanessa. Adiós de Sila, sí, adiós de Sila, eh. Sí. ¿Querés que siempre regresemos, Vanessa? ¿Querés que siempre te venimos a visitar? Sí, ya que vengo, pero mañana. Ah, mañana vamos a venir, mañana. Entonces, nos vemos hasta el próximo video. El canche 502. Bueno, entonces, me cuida y siempre la visitamos. Vamos, está bien. Gracias. Bye. Nos vemos entonces. Bye. ¿Los vemos entonces? Sí. Bye. Bye. Bye.